Yo inicio diciendo que Sonora tiene visión de futuro, Sonora le apuesta al futuro y sobre todo a las nuevas industrias que nos vayan a llevar a tener más y mejores empleos en el estado de Sonora. Y el tema aeroespacial sin duda alguna es una de las industrias que más promete para que el estado de Sonora pueda tener grandes empresas, empresas internacionales que le apuesten a las ventajas competitivas del estado de Sonora. Sin duda alguna si no fuera por el empuje de los ciudadanos, de los empresarios, con el apoyo del gobierno que sea facilitador, que los promueva y que colabore con ellos, estos logros no pudieran ser posibles. Y hablo de logros, porque el Engine Forum que el día de hoy vamos a inaugurar, pues se ha llevado a cabo en diferentes partes del mundo y ahora lo tenemos aquí en Sonora. Eso demarca pues la importancia de la industria, del clúster que se ha venido formando aquí en Sonora para poder estar en condiciones, para poder recibir más empresas dedicadas al tema de aeroespacial, pero sobre todo al tema del ensamble de turbinas.